Si tú quieres verte joven y en perfecta condición, compra ya los productos en Amazon y en TembaMiami.com TembaMiami, la marca no un vergüenza de todos los TembaMiami TembaMiami, ay pero compra mi producto pa' que te mantenga TembaMiami, es una marca de producto de cuidado personal TembaMiami, TembaMiami.com y en Amazon, aquí es donde lo puedes comprar TembaMiami, cómprate la marca Temba Pa' que andes de revista TembaMiami Esa es la marca de todos los Temba, los TembaMiami Esta es la marca número uno y cuidado personal de los TembaMiami Esto es 100% natural, champú, acondicionador, bodyguaje en uno Esto es un producto original, tenemos crema contra arruga para la cara y el cuello Crema de colágeno, crema para el cuerpo y las manos Si tú tienes una tienda y quieres vender mi producto, este es el momento mi hermano TembaMiami, es una marca de producto de cuidado personal TembaMiami.com y en Amazon Aquí es donde lo puedes comprar TembaMiami, cómprate la marca Temba Pa' que andes de revista TembaMiami Esa es la marca de todos los Temba Los Temba Anticomunista